¿Cómo están? Bienvenidos a otro Bioregénérate, aquí acompañado de mi buen amigo el Dr. Alexander. Y hoy vamos a hablar de la migraña. ¿Cuánta gente no sufre de migraña, doctor? Así es, Fer, es la primer causa de consulta en cualquier consultorio de cualquier médico, de cualquier lugar, de cualquier país. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. La aspirina es el medicamento más vendido de todo el mundo, por lo mismo de que es el que comúnmente quita el dolor de cabeza. ¿Muchos pacientes te han tocado tener con migraña? Mira, como es la primera causa de consulta, pero culturalmente ya el paciente que padece de un dolor de cabeza, busca un neurólogo, y cuando ve que el medicamento del neurólogo no le hizo efecto o le quitó momentáneamente el dolor, o el paciente ya se cansó de estar tomando medicamentos todos los días, es cuando regularmente buscan la medicina bioregenerativa. Claro. Sí, y esta medicina que no tiene daño colateral, pues puede ayudar muchísimo a este dolor en la cabeza. Emocionalmente hablando, normalmente las personas que son con más hiperactividad cerebral, o sea, de alguna manera son muy intelectuales, siempre acaban doliendo de la cabeza. Sabemos que cuando hay un proceso en algún órgano, siempre el cerebro va a enviar sangre. Por ejemplo, cuando hacemos la digestión, es muy común que sintamos sueño, y la cabeza se siente así pesada, es porque la sangre se está yendo al estómago, la presión sanguínea, para poder ayudar al proceso de la digestión. Sí. Es correcto, y cuando una persona está pienso y pienso y pienso mucho algo, y muy intenso, la sangre se va bien al cerebro. Cuando termina este proceso, y baja la sangre de la cabeza, el cerebro queda inflamado y duele muchísimo. Así es. Hay que ver con qué la persona se programa a pensar tanto, porque debe de haber algo en la historia de la persona, en donde de alguna manera cae la creencia, que al final la creencia es la que sustenta el programa, de que si no piensa muy bien las cosas, puede morir o no podrá sobrevivir. Estas son personas que todo el tiempo están mentalmente pensando, todo lo meditan, son muy mentales. Y hay que ver por qué se programa eso. La consulta aquí en la clínica bioregenerativa, buscamos esa parte donde se incuba esa creencia, y donde genera una actividad insaciable cerebral por parte de la persona, que está piense y piense todo. ¿Para qué? Para liberarla y de alguna manera trascenderla. Y por otro lado, en la parte de la medicina regenerativa o la seroterapia, también, o que sería maniobrar, doctor. Así es. ¿Qué se aplica aquí en la clínica? ¿Quieres platicar qué es lo que...? Sí, hay algo muy importante que debemos de decir, es que el cerebro en sí no duele. Las estructuras cerebrales no duelen, no pueden producir dolor, no hay una fibra que produzca el dolor. Lo que duelen son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Como bien lo comentabas, el estar piense y piense y piense, y ese estrés, pues lleva a que los vasos sanguíneos se inflamen por dentro, porque al final de cuentas, el vaso sanguíneo tiene una cubierta en donde sí lleva un nervio, y obviamente es ahí donde se provoca el dolor. Y aparte de eso, hay que ver la estructura de la cabeza, cómo está conformada, porque sí tiene muchas células nerviosas en la cara, en lo que es el cuero cabelludo, en la nuca, que son los nervios occipitales, que es muy común que haya una migraña o una pseudomigraña, que es la cefalea de Arnold, la neuralgia del trigémino, una contractura muscular en el cuello, los músculos del macetero, problemas dentales, problemas de sinusitis crónica, que están inflamados los senos paranasales, problemas oculares. Yo tuve un paciente que ya lo había visto, todo Pachuca, todos los médicos lo vieron en Pachuca, y al final salió, yo cuando lo vi, lo recibí, y salió que tenía una rebaba dentro del ojo, y era lo que le provocaba el dolor tan fuerte de la cabeza. Entonces, son casos que podemos decir que dejamos de ver cosas en el paciente por partirlo en pedacitos, y ya culturalmente el paciente busca al neurólogo directamente, cuando tiene que ser un médico que lo vea de manera integral, desde la cabeza hasta los pies, para buscar cuál es realmente la causa de esa migraña. Y lo que es la medicina regenerativa, pues desinflama los vasos, regenera los nervios con la terapia neural, los medicamentos son oligoelementos, vitaminas, suplementos, que lo que hacen es darle energía a ese cerebro para que trabaje, porque el cerebro trabaja solamente con dos cosas, glucosa y agua. No necesitas energía, ¿no? Entonces, darle a través de esos medicamentos un sustrato energético para que el cerebro funcione regularmente. Pero, si esa paciente lleva el tratamiento médico, fisioterapéutico, relajante con la masoterapia, y no soluciona el estrés que lo está provocando, la paciente va a caer, definitivamente. Es correcto, y hay que ver la parte emocional también, ¿no?, para ver por qué hay ese exceso de actividad cerebral. ¿Qué consejo podrías darle a una persona que tiene esta afectación de la migraña, en términos médicos, por ejemplo, alguna persona que no pueda ir a la clínica a atenderse, a lo que tú sepas que pueda ayudarle, a lo mejor, probablemente, algún remedio, ¿no?, o, no sé, algún consejo que puedas darle. Fundamental, dormir bien, ocho horas, a partir de las nueve de la noche, porque si dormimos ocho horas a partir de las dos de la mañana y despertamos a las diez de la mañana, no funciona, la melatonina se empieza a secretar a las nueve de la noche, es el ciclo circadiano que debemos de pensar. ¿Qué importante dormir bien, verdad, doctor? Es muy importante. Yo también dije, estén cambia cuando yo duermo las horas que debo dormir. Así es, una persona que, es más, yo te puedo decir que está demostrado en la epigenética que dormir bien es más importante que comer bien. Es más importante dormir bien que comer bien. Entonces, dormir bien es fundamental, una buena alimentación, muy rica en lo que es betacarotenos, vitaminas, oligoelementos, complejo B, por ejemplo, que el complejo B ayuda mucho a los nervios, es el alimento prácticamente de los nervios. ¿En dónde está el complejo B? En las verduras verdes, en las acelgas, en las espinacas, en las, este, todo lo que sea verde tiene mucho complejo B. Entonces, dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio por lo menos 25 minutos diarios, no correr, el cuerpo no está hecho para correr, sino para caminar, pero caminar rápido, que el corazón se agite, eso secreta endorfinas dentro del cuerpo que disminuyen el dolor automáticamente, y estimula el sistema inmunológico. ¿Sí? Y otra de las características fundamentales es evitar el uso del celular después de las 6 de la tarde. Porque esa luz que emite el teléfono celular hace que no puedas irte a dormir a las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, si tú ya estás listo para dormir y sacas el celular o la tableta, es como si le estuvieras diciendo a tu cerebro, ¿sabes qué? Y ya es de día. Sí, claro. Es de día, actívate y te vas a ir durmiendo a las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Entonces, son cosas muy fundamentales. Al final se convierte en un hábito después también, ¿no? Así es, se convierte en un hábito. Entonces, a las 6 dejo de recibir mensajes, ya terminó mi rutina del día, y lo ocupo solamente para emergencias, ¿no? Otra de las cosas que les puedo recomendar es que visiten a un optometrista o un optomólogo, que revisen su graduación, porque mucha gente necesita lentes y no lo sabe. Piensa que el ver de aquí a la esquina es lo normal, cuando lo normal es ver hasta 6 cuadras más para allá, ¿no? Entonces, es revisar su lista. Si tienen sinusitis, si han tenido problemas con las vías respiratorias, también revisarse. Y, por supuesto, pues cuidar mucho la dentadura, ¿no? En terapia neural es muy importante la dentadura. Sí, está ligado cada diente a un órgano, ¿no? Así es. Y disminuir el estrés, digo. No se preocupen por las cosas, ocúpense de las cosas, ¿no? Disminuir el estrés muy importante. Y aquí sería bajar el estampión, si piensen las cosas. O sea, disminuir la actividad cerebral, que creemos que al pensar nos va a ayudar, porque nos adelantamos a los sucesos. Al final, ¿cuántas veces, doctor, no planeas todo perfecto y al final sale todo distinto, ¿no? Y el planear realmente es una ilusión, no sirve de nada. Así es. Y el exceso de pensamiento, para mí lleva, evidentemente hay muchas cosas detrás, ¿no? A ver, un miedo a que se salgan de control las cosas, y otro, a una herida de traición, indudablemente. Entonces, pues sí, vamos a, de alguna manera, a disminuir esa actividad cerebral. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Pues principalmente, Fer, que la gente no pierda la esperanza. Ya le dijeron que tiene que aprender a vivir con la migraña, con el dolor, que no pierdan esa esperanza de que sí hay un buen tratamiento, pero necesita de un equipo de especialistas. Aquí en Clínica Bioregenerativa los tenemos, y sí tenemos la solución a esa migraña que le dijeron que tiene ese paciente. Así es, hay una solución. El chiste es abrirte a la posibilidad, ¿verdad, doctor? Así es. Muchas gracias, doctor Alex. A todos, un abrazo, un saludo, nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.